Atención, pues hoy el presidente Joe Biden va a visitar la zona de Chicago. Todo esto para encabezar un importante evento de recaudación de fondos para su campaña de reelección. Según el Sun Times, el evento es organizado en parte por la copropietaria de nada menos que los Chicago Cubs, Laura Ricketts. Se espera recaudar más de 2 millones y medio de dólares para el fondo Biden Action. Mientras tanto, el ex presidente Donald Trump supuestamente recaudó una cifra récord de 50 millones de dólares para su campaña electoral en un evento el sábado pasado. E tal.